Si desconfiamos de alguna información que aparece en las redes sociales, en internet y tenemos dudas sobre su veracidad, lo mejor que podemos hacer es revisar si la imagen que acompaña esa información es verdad o no. Acá tenemos un ejemplo en el que aparece un supuesto médico que encontró la cura contra el coronavirus, vemos las imágenes del médico y vamos a repasar unos simples pasos para tratar de chequear si esa imagen es verdadera o falsa. Lo primero que vamos a hacer es clic con el botón secundario del mouse, vamos a copiar la dirección de la imagen como aparece aquí y ahora nos vamos a dirigir a Google. Dentro del buscador, aquí arriba en un ángulo superior derecho, encontramos el apartado de imágenes, clickeamos ahí y acá podríamos en este apartado buscar cualquier tipo de imágenes por una palabra clave, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es aplicar la búsqueda inversa de imágenes apretando haciendo clic en este icono. Acá tenemos dos posibilidades, si hubiéramos guardado la imagen la podemos subir desde nuestra computadora o podemos pegar el url que es lo que hicimos en el primer paso. copiamos el url de la imagen y le damos buscar. Acá aparece la verdadera o el verdadero origen de esta imagen y vemos algunos resultados, algunos que no tienen que ver con esta información y aquí si podemos ver por ejemplo quién es este supuesto médico que descubrió la cura contra el coronavirus. Se trata nada más y nada menos que de Ramiro Blas, un actor argentino que entre otros papeles se hizo conocido por interpretar a un médico en la popular serie Vis a Vis, una serie que se emite por Netflix y que es muy conocida por muchas personas. Así que bueno, aquí vemos entonces que, aquí le vemos a Ramiro Blas, en diferentes interpretaciones, acá está como el doctor de la serie, entonces bueno pudimos descubrir, aquí está la imagen original del tweet que veíamos, podemos descubrir entonces cómo este supuesto doctor es en realidad una nueva fake news. Gracias. 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 Gracias.